Diccionario. Arroba diccionario. Sobresaliente, es un adjetivo en español que describe algo o alguien que se destaca notablemente por su calidad, desempeño o características superiores en comparación con otros. Se utiliza para calificar a personas, trabajos, resultados o logros que exceden las expectativas y muestran un nivel de excelencia o habilidad excepcional. En contextos educativos, sobresaliente, puede referirse a una calificación máxima en una evaluación, indicando un rendimiento académico destacado. En general, el término denota una superioridad evidente que hace que lo descrito sea altamente notable o digno de reconocimiento.